Hola mis chismosos y chismosas, ya regresé. A lo mejor algunos ni cuenta se dieron que me fui, pero pues todo el fin de semana no les pude subir chismecito. Yo pensé que para el viernes ya me iba a sentir mejor, pero lamentablemente no fue así. Tuve que ir a que me pusieran otra inyección porque se me cerró la garganta. Yo no sé por qué siempre que me enfermo no puedo hablar. Y con la navidad de que otra vez no tengo internet, ¿verdad? Entonces estoy grabando de mi celular, por eso me veo así de grandota. Y les traigo chismecito de uñas. Fíjense que me encontré a una usuaria en TikTok que pone uñas y siempre sube conversaciones con sus clientas. Y pues les traigo chismecito. Me robé sus... Ahora sí me las robé. Porque no se pueden descargar y les tomé capture de pantalla. Por ahí aparece el usuario. Vamos con el chismecito. Ya voy a llegar. Marco pero no me responden. ¿Cómo es el local? ¿De qué color? Hola, tu cita se canceló. Tu tiempo de tolerancia era hasta las 7.45. Te estuvimos marcando pero no nos respondiste. Es que iba hablando por teléfono. Pero ya estoy llegando. Espérenme. Una disculpa pero ya cerramos, hermosa. Te marcamos para ver si estabas cerca e igual podíamos esperarte un poco más. Pero no tuvimos respuesta. Te estoy diciendo que venía una llamata. Aparte el tráfico. ¿A poco no van a saber que a esta hora está horrible? Y ya llegué. ¿Es neta que cerraron? ¿Qué les pasa? Neta tantita empatía. Las pestañas me urgían. Hice cita con 12 más de tiempo. Porque las necesito para mañana. Neta, qué onda. Entonces mañana me van a atender. Mi camión sale a las 10 de la mañana. Ay, no puede ser. Qué estrés contigo. Son testa. Mañana no podemos atenderte. Y ya no estamos en horario laboral. Que tengas buena noche. ¿Y luego? Pues solucioname. Porque yo tenía mi cita hoy. Y ya pagé las pestañas. ¿Y mi dinero qué? ¿Ya se perdió? Neta, por no esperarme poquito. Si ya venía. Desde el momento en que quisiste agendarse. Te dijo que en ese horario solo se agendaban citas con pago total del servicio. Bajo las mismas políticas del anticipo. ¿Pero por qué? Si no me atendieron. No es justo. Si ya les pagé. Mañana atiéndame temprano. No tenemos espacio. Que tengas buena noche. No es que no. No me parece de ninguna manera. Mira. Que se queden con el dinero todo. Y luego sí. Atenderme. ¿Cuándo se fueron? ¿Por qué no? No. No le puedes cancelar a la de las 7 mañana. A mí me urgen porque me voy. Mira. Mañana atendemos desde las 10 a.m. No atendemos más temprano. Y te voy a pedir que ya no me marques. Tengo más de 30 llamadas tuyas. Y como ya te dije. No estamos en horario de atención. Que tengas una excelente noche. Y no te puedes levantar más temprano. Neta. Qué onda con su servicio. Si ya les pagé. No me puedes negar. Nos pagaste por una cita el día de hoy a las 7 p.m. No llegaste. Tu cita se canceló. Ese dinero no es reembolsable. No es que no. Ay. No puede. Es el EB. ¿Qué? Neta que poca empatía. Piensas en los demás. No nomás en ti egoísta. Te estoy diciendo que tengo un maldito viaje. Haz algo. ¿Sí? ¿Me bloqueaste? Sí. Ya te dije que no me marques. Pasa mañana por la mitad de tu dinero a las 10 a.m. local. Buenas noches. No quiero eso. Atiéndame. No me interesa atenderte. Te esperamos mañana. Adiós. Pues ni la ida. Tráeme mi dinero a mi casa entonces. Yo te lo llevé a tu local. Pues trámelo a mi casa ya. ¿A qué hora lo traes? ¿A qué hora? Si no me lo devuelves, voy a publicar en Face. Fíjense el tiempo de tolerancia que les da. Cuarenta y cinco minutos de tolerancia. No quince. Como hemos visto otras chicas que son quince minutos de tolerancia. Cuarenta y cinco minutos y aún así no pudo llegar temprano. O sea, si sabe que el tráfico está pesado a esa hora, ¿por qué no se va más temprano? ¿Verdad? Oye, llega a las ocho de la noche y ¿qué le pasa? Eso es no respetar el horario de las demás personas. Pero bueno, les traigo otro igual de otra cancelación. Porque les digo que sube muchos. Y ahí les dejo este para que lo comenten.